Y este domingo es en sesión extraordinaria el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones designó como presidente de manera temporal de este órgano a Juan Carlos Minor Márquez mientras el Consejo General del Instituto Nacional Electoral realice la designación correspondiente. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 128 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 116 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 28 del Reglamento de Sesiones del Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones, protesto guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la particular del Estado, las leyes que de ellas emanen, desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se me ha conferido bajo los principios de constitucionalidad, legalidad, certeza, autonomía, independencia, imparcialidad, equidad, objetividad, paridad, profesionalismo y máxima publicidad. Si así lo hiciera que la Nación, la ciudadanía tlaxcalteca y este Consejo General me lo premien y si no, me lo demanden.